Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien el día de hoy. Y ya saben que la próxima semana se presenta Drown Palettes en Latinoamérica en Lollapalooza 2023. A pesar de que fue una casualidad de la vida, pero es que yo lo sentí en mi corazoncito, de verdad. Sin embargo, este video es como para dar tips y, bueno, para organizar algo importante. Y para todos los asistentes. Voy a dejar todo en los minutos en descripción de este video para que, si no le interesa algo, puedan saltarse a ese minuto y así. Primero, lo primero. Flashlight Project para Drown Palettes. Ya hay uno vigente, que es la canción Malware Street. Creo que está organizado por Chile en Click, Colombia en Click, México en Click, no estoy segura. Pero son, tienen como una impresión de unos papelitos que ustedes pueden, creo que, descargar y así para su propio teléfono. Yo vengo aquí con la versión económica, por si les acomodo más. Y de verdad que, si quieren sumarse a esta instancia, serían más que bienvenidos, de verdad. Yo también voy a hacer una portadora de cuadraditos para repartir, voy a llevar 500. Y, bueno, son muy fáciles de hacer. Lo que necesitan, papel crepe. Nás o menos de estos colores, oscuro, porque en H se ven clarito. Y se ven súper, súper bien. Tan cual como va a venir papel así, rectabular. Ojalá, que sale como 300, 400 pesos el pliego. Tienen que recortar algo como el tamaño de los dedos de ancho, de las dos formas. Primero recortan un rectábulo de esta forma, verticalmente. Ahora tenéis, es más o menos así. Me tendría que quedar. Y ahora, tienen que proceder a cortar. Salen tres veces, más o menos. Acá hay 60 cuadrados, de verdad. Y lo único que tienen que hacer ahora, es abrirlo de esta forma. A la mitad. Que les quede... ¿Rectángulo? Grande. Así. Creo que este mesuró. Un rectángulo grande de esta forma. Y lo cortan a la mitad. Y ahí tienen todos sus cuadrados. Y les tendré que dar... Algo así. En varios. Y lo único que si quieren ayudar y todo. La de forma de llevar toda una bolsa Z-plug. Con todos los cuadraditos. Y lo pueden repartir al final. Y así. Como les dije, yo voy a dar 500. Y si alguien sí quiere subar, está de verdad muy bienvenido. Para que seamos más. Y mientras más personas lo hagan, más suban. Y lo único que tienen que hacer es meterlo detrás de la carcasa. Y... O sujetarlo enfrente. Si les queda muy grande, lo doblan a la mitad. Así. Y ya está. Así de simple. Bueno, algo así les tendré que quedar la bolsita. Cuando papelitos. Si quieren repartir. La bolsita también les sirve a ustedes. Porque si tienen confetito en trees. Pueden recoger. Si ustedes gustan. El confetito de tizos. Y lo guardan. Ahora empezamos con los tips generales para todos. Primer punto. Hidratación. Hay mucha gente que no conoce sus límites. Y... Se desmaya. Entonces, por experiencia propia. Hidrátense. Bastante. No es necesario que se tomen todo el agua de golpe. No. Poquito a poco durante el día. Para que las ganas de orinar. No aparezcan. Palsopresivamente. Antes de entrar al parque. Les recomiendo hidratarse lo más que puedan. Entran al parque. Van a los baños. Ojalá lleguen temprano. Para que les toquen baños limpios. Van al baño. Y luego. Pasan a comprarse comida. Si es que tienen hambre. Solo en ese caso. Si no tienen hambre. Compran algo que se pueda guardar. Y se lo comen. Cuando les dé hambre. Algo ojalá. Que les dé energía. ¿Vale? Como, no sé. Un chaguarma. Una fajita. Algo con... Contundente. Cosa que no les dé hambre tampoco después. Y bueno. Adentro del... Resulta. Tienen... Zonas de recarga. De agua. Y tienen que... Llevar su... Botella. Así. De este tipo. Recomendado. Ojalá. Y si tiene su cuerdita. Para que la lleven como que ustedes más cubos. Pero de estas. No. No les permiten llevar esto por el tapón. Se las quitan. Así que... Evítenselo. La verdad. A mí me quitaron una de esas en 2019. Así que... Preferible de estas. ¿Qué bolso puedo llevar? Yo les recomiendo... Banano. Un banano amplio. Donde les quepa todos los que... Ustedes necesitan. Ya sea documentos. Dinero. Baterías. Para el teléfono. Teléfono. Cargador. Todo. Todo lo que ustedes... Vean necesario. Pero un bloqueador solar. No se olviden. En crema. Que los aerosoles no nos dejan pasar. Ahora. Si eres persona más de mochila. Te sugiero llevar una de estas chiquitas. Incluso si es más chiquita que esta. Ojalá. Y te la pones adelante. Nada. Y ahí guardas todo lo que tú necesitas. Aunque cuando vayas a pasar por Fiat. Vas a devorar un poquito más. Porque te la revisan entera. Así que un consejo. Llega un mal. Cuando te toques tu turno. La mochila abierta. Entonces. Y hacer la tarea mucho más fácil al work. Y por sobre nada del mundo. Recomiendo llevar. Moraes. De este tipo. ¿Por qué? Porque hay gente. Que va a intentar. Robar. Porque son fáciles. De cortar. Y no se van a dar ni cuenta. Entonces. Le sugiero que no lleven. Borrantes. Las reglas oficiales dicen. No llevar maquillaje. Que sea como un arma blanca. Por ejemplo. Es espejos. Así que. Se puede maquillarse en casa. Mucho mejor. Aparte que tienen mucho menos cosas que cargar. Tampoco. Pueden llevar desodorante en aerosol. Siempre en barra. Por si requieren. Toallas. Mantas permitidas. Comida de bebé. También permitida. Los coches también son permitidos. Pero creo que se realizan. También sonrillas de papel. Pueden llevar. Gorros. Lentes. Todo lo que ustedes requieran. Sí. Para los primerizos. Cámaras fotográficas. Con lentes. Que se sacan. Prohibido. Siempre el teléfono. Palo stick. O sea. Eso como palo selfie. No se pueden llevar. Estabilizadores tampoco. Nada de eso. Igual le voy a dejar un imagen por aquí. Para que se queden un poquito mejor. También hay una aplicación. Que se llama. Lollapalooza Chile. Disponible. En iOS y Android. Ahí muestra el line up. Los redirige al cashless. Dale los horarios. Todo lo que ustedes puedan necesitar. Y también está el mapa del parque. Para que ustedes seguíen. Tienen símbolos de donde hay agua. Donde se compra merchandisable. Donde comprar comida. Etcétera. 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 Y también sigan a la página de Lollapalooza CL. O bueno. Donde ustedes estén viendo este video. Porque ahí publican los horarios. Por ejemplo. De metro. Tren. O buses. De acercamiento. Todo. Todo. ¿Dónde comprar merchandising? Si bien. Lollapalooza siempre invita a los artistas. A traer su merchandising. Para venderla. No todos lo hacen. Pero si quieren. asegurarse. Antes del concierto. Les dejo los datitos. Que yo conozco. Tienda Lemon CL. Weird Kids Clothing. Neo Merch. Pulto CL. Y si vienen de parte de nosotros. En Neo Merch. Pueden obtener un 10% de descuento. Si ponen. Este código. Que les presento en pantalla. Así que aprovechen. No son originales. Como tal. Pero si. Parecen originales. Y son asequibles. Y es lo importante. Si quieres comprar merchandising oficial. Y si es que llega a ver. Adentro del local. Puedes pagar. Con la bolsera. Prefiere siempre la bolsera. Antes que manejar tarjetas. Pero también aceptan algunos locales. Tarjetas de crédito. De mito. Algunos pocos efectivos. Pero las filas son enormes. Así que. Siempre con bolsera. O ya desde antes compras. Como tú prefieres. Pero es lo que yo les aconsejo. A todos ustedes. Recuerden que por cada artista. Hay como una hora más o menos de diferencia. Así que hay que tener paciencia. Si quieren salirse del escenario en el que están. Para ir a ver a otro artista. Planifiquenlo desde antes. Sépanse las rutas de memoria. Vean el mapa. Porque todo eso les va a servir a ustedes. Los que van a ver a un solo artista. Obviamente. Si prefieren quedarse todo el día en ese escenario. Lo pueden hacer. Pero siempre con las precauciones que les estoy diciendo. Sobre todo. Hidratarse. Para hidratarse. Simplemente. Van tomando de poquito. Durante el día. No acerco. No sé. Trayar un agua. Porque así le va a dar ganas. De ir a orinar todo el tiempo. Poquito a poco. O cuando sientan sed. Realmente. También es otro truco. Otro tip. Si eres una persona. Que sufre de dolores de cabeza constantes. O. Que los ruedas fuertes. O multitudes. O todo esto. También te genera migraña. Antes de entrar al show en sí. Te recomiendo tomarte. Un paracetamol. Y con eso se te acaban. Todos los crónimos. Realmente. Tips de vestimenta. Ojalá. Bueno. Si quieres ir. A corte. Al artista que quieras saber. Por ejemplo. En mi caso. Juno One Pilots. Siempre podemos usar. Este. Ropa a corte. Como a las eras. Por ejemplo. Trench amarillos. Que la nariz y rosado azul. Blurry face rojo. Con negro. Aunque es. La peor opción. En Santiago. Por el calor. Y todo eso. Así que. De colores. Fresco. Ojalá. Si tienes. Ya sea. Arriba o abajo. Una parte que muestre piel. Cosa de que. No te. Esofoques. Porque yo. En 2019. Llevé. Todo largo. Arriba y abajo. Y fue lo peor. También. Que zapatillas. O zapato. Ojalá nunca converse ni vans. Porque. Tus pies. Lo van a sufrir. Ya después de seis horas. Con las vans puestas. O otras converse puestas. Te empieza a doler. Todo. Yo fui con unas converse. En 2019. No me puedo ir a la espalda. A partir de las seis de la tarde. Realmente. Así que. Cuidado. Cuidado. Siempre. Zapatos. Ojalá deportivos. Que amortigüen. También. Pueden llevar. Zapatillas. Con algún tipo de plataforma. Gruesa. Y que también. Los aguante. Ustedes pueden ensayar. Si quieren. Estar todo el día. Con esos zapatos. Y ver si aguantan de pie. Y todo eso. Si están cómodos. Perfecto. Botines. También. Son cómodos. Para estar varias horas de pie. Así que. Ustedes ven. Lo que ellos. Acomoden mejor. Y bueno. ¿Qué pasa si no tengo merch. Para llevar. Y quiero verme como. De la era de Escalanice. O por ejemplo. Miren. Hay poleras. Que venden. En ferias. Esta voy a llevar. Creo. Aún estoy viendo mi outfit. Tiene azul. Rosado. Así como la era de Escalanice. Justo. Trench. Que llevo. En ese caso. Si te queda el amarillo. Una. Bolera. Amarilla. Y así. Vas jugando con los colores. Y bueno. Realmente. Lo que menos se nota. Simplemente. Para no faltar el principio. Pero después. Queda destruido. Así. Si aún no compras tu entrada. Estás urgido por ir. Hay reventas. En mi propia página. Tengo reventas. Pero. ¿Qué pasa? Tiene que ser siempre. Es todo bajo su criterio. Yo les vengo a dar los tips. Para que. No los estafen. Bueno. Primero. Buscan su entrada. O si ya seleccionaron a alguien que. Les parece confiable. Y todo eso. Hablan con esa persona. Punto uno. Que les envíe. Fotocopia. Por delante y detrás de su cédula de identidad. Dos. Verifiquen el root de esa persona. En páginas como o rootificador. En caso de Chile. Para buscar. Si esa persona. Es. La del carnet. Y así. Podemos. Comparar con fotos. Y todo eso. Que la firma sea clara. Tres. Al momento de. Ya. Comprarla. Si se decidiera. Díganle a esa persona. Te transfiero la mitad. Del dinero. Esa persona. Te entrega la entrada. Y después tú procedes a depositarle. La otra mitad. Para que sea un trato justo. Que te envíen boleta. Correo de verificación. El etiquette. Y también. Sirve. El cargo por servicio. Luego. Si hay que retirar la entrada. Tienen. De dos. Del dos al dieciséis de marzo. Pueden ir al costanera center. A retirarla. O. El mismo día del. Del concierto. Hay una parte. Entrada. Que es de wind call. Que ustedes pueden. Retirar su pulsera. Ahí mismo. En el caso. Que sea. Siempre. Cuenten con un poder simple. Un poder simple. Es una carta. Que la otra persona. Dice. Ulanito. Ruth. Tanto. Dirección. Tanto. Autorizo. A tal persona. Para retirar. La pulsera. La pulsera. La pulsera. Tal día. Que sea bien específico. Y que sea la firma. Que ven. En el carnet de identidad. Todo eso. Lo llevan. Y se lo muestran a la persona. Para retirar su entrada. Y así. Todo es mucho más transparente. Si esa otra persona. Que le está vendiendo. Se niega. Algunos de los pasos. Que le estoy dando. O aconsejando. Mejor. Retirarse. Y decir. Gracias. Pero. Lo prefiero. De esta plataforma. Yo al conforme. La entrada. Hice eso. Y me fue excelente. Y. La cosa es que fue. Un buen. Tipo. Así que. Esas son mis recomendaciones. Si son. Primerizo. Porque yo. Fui primerizo. En comprar en la venta. Y. Sonido todo excelente. Así que. Eso. Precios. Bueno. Los precios. Dentro de Lola. Son bastante caros. Y. Hay que aceptar. Tienes que. Cachín. Cachín. Entonces. Por ejemplo. Si quieres comprar un locker. Solamente por el día domingo. Sale como. 8500 pesos. Solo el día. Pero. Para guardar tus cosas. Y todo eso. Eh. Comidas. Pueden variar. Desde. Los. 4.000. 5.000. Hasta. Los. 10.000. Así. Cosas. Grandes. Ese es como. El rango de precio. Más o menos. Las botellas de agua. Salen como. Dos lucas. Así que. Por eso. Yo les digo. Que lleven su agua. O sea. Lleven su botella. No su agua. Porque no pueden entrar líquidos. Lleven su botella. Y la recargan ahí mismo. O sea. A lo mejor se van a estar hidratando. Igual. Hay que tener. Aguante. Si tienes cabello largo. Amarra. Para que no sudes. Tanto. Y. Sobre todo. Esta zona de la nuca. Tenga. Ventilación. Porque si no. Se van. A. Casi. Por irse. Se pueden marear. Y todo eso. Incluso. Vomitar. Así que. Si tienes cabello largo. Con las trenzas. Pegadas. No tan. No tan apretadas. Porque también. Les puede darle en la cabeza. Coletas. Cosas así. Eso ya depende de la persona. Y. Y su aguante. Ajá. A los peinados. Recuerden que las puertas. Del. Parque Cerríos. Abren a las 12. Así que. Inténdense puntuales. Para llegar primero. Y todo eso. También las recuerdo. Y es importante llevar. Papel higiénico. En su mochila. O. En su banano. Porque los baños. Son medios. Asquerosos. Después de un par de horas. Así que. Eh. Llegar temprano. Ojalá. Y. Ocupar. De una. Los baños. Y ya no preocuparte. Más. Pues. Transporte. Bueno. Eso ya depende. Totalmente. De la persona. Pero como son. Salidas tardes. E intenten contratar. Desde antes. Una van. O un bus. De acercamiento. Cosa de que. Lo vaya a buscar al parque. Y. O sea. Lo vaya a dejar. Y a buscar. Del parque. Y pasen por donde. Ustedes. Viven más o menos. Y así. Mucho mejor tenerlo. Organizado desde antes. Aunque sea el costo de más. Pero. Por su seguridad. Siempre es necesario. Letreros. Si son permitidos. Pero. También pasan por revisión. Así que. Lleguen con el letrero abierto. A revisión de seguridad. Para que. No tengan ningún problema. Y eso ya es responsabilidad de ustedes. O sea. Igual es un poco incómodo traer un letrero. Pero. Si es lo que. Deseas. Bienvenido. Y ya finalizando el show. De noche. No salgas. Así como. Enseguida. Espera que la gente. Fluya. Y ahí sales tú. Si sales primero. Es un horror. Es de película. Es como. Esto es tú. Era un persilleto. Así que. Eso. Si pueden. No se queden solos. Conozcan gente ahí. También tenemos el grupo WhatsApp. Que creo que ya les mencioné. Me pueden pedir el link. Para que. Estén acompañados en todo momento. Pero solo. Les recomiendo. Que nunca estén solos. En especial. Un tipo. De estos shows. Así. Así que. Creo que eso es todo. Lo que tengo que decir. Por este video. Espero les haya gustado. Y servido. Si les sirve. Compártalo. Compártalo. Con las personas. Que van a Luna. Ya sea. Que vayan a ver. A Tremant Pilots. O no. Y eso es que nada. Si hay alguna cosa más. Que se me haya olvidado. O crees que no mencione. Y es importante. Déjame en los comentarios. Y yo la voy a ir compartiendo también. Así que. Ha sido un agrado. Y nos estamos viendo. Próximamente. Adiós. Próximamente. 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 Próximamente.